Quienes no están disfrutando, precisamente, es la convulsión política interna que tiene la República Argentina, tanto en el frente de todos, pero mucho más acentuado en Juntos por el Cambio. La aparición de Schiaretti generó una gran revuelta dentro de Juntos por el Cambio, donde se ha producido una división realmente preocupante, donde no se sabe concretamente cómo se va o cómo va a terminar concretamente esta diferencia, esta actitud disruptiva que ha provocado la aparición de Schiaretti como, digamos, el impulsor del frente de frentes, que está apoyado concretamente por Larreta, por Morales, por Elisa Carrió. Del otro lado, Patricia Bullrich ha montado en cólera y se ha puesto prácticamente en evidencia la división que a esta hora no se sabe todavía cuál va a ser la conclusión final. ¿Cómo repercute esto en Córdoba? Habrá que ver. Al cordobés no le gusta, bajo ningún punto de vista, que se metan en sus intereses. Y yo creo que la actitud de Schiaretti puede, de alguna manera, perjudicar, no solamente a su candidato, sino a esa sociedad conservadora que es la cordobesa y que cuando en Córdoba hay elementos extraños que pretenden, de alguna manera, confabularse para lograr de alguna forma una especulación política, todo sale al revés. Enfrente de todos, Scioli no quiere bajarse, espera la orden de Cristina, que a su vez espera la resolución de Juntos por el Cambio para saber concretamente qué es lo que va a hacer. y Massa, que quiere ser el único, no es el único por ahora, porque Scioli le presenta batalla.